Para finalizar, vamos a entender cómo funcionan los archivos aquí en Navajo. Hemos revisado muchísimas cosas y este trabajo se tiene que guardar. Miren, el archivo NWF que hace algunos videos generé, lo voy a volver a guardar. Se va a actualizar. Simplemente le digo guardar y se actualizó. Pero ese archivo NWF es un archivo que yo voy a mantener como coordinador. Estoy coordinando mi pequeño proyecto y lo tengo aquí en esta visualización. Pero qué tal si yo necesito, en realidad, entregárselo a otra persona. Entonces lo que yo puedo hacer es ir en la N, decirle guardar como, y lo que voy a tener que hacer es generar un archivo NWD. Este archivo NWD es un archivo distinto. Fíjense que hasta va a cargar. Si yo abro la carpeta donde están los archivos de este trabajo, fíjense, que están por aquí en mi lección 3, por aquí debe estar mi archivo NWD. Bueno, voy a buscar, le voy a decir guardar como nuevamente, guardar como, para ver, ah, ya está en mi lección número 5. Entonces, en esta carpeta L05, yo voy a tener el archivo NWF y el archivo NWD. Además, hace algún momento teníamos los archivos NWC. Vamos a explicar estos tres archivos. ¿Listo? Entonces, lo primero que tienen que entender es que podemos partir de un archivo de Revit. Entonces, estos archivos son modelos, ¿cierto? Estos archivos, para poder llevarlos yo hacia Naviswork, tengo que transformarlos. Y para transformarlos, yo genero un archivo de intercambio, que es un archivo NWC. ¿Listo? Entonces, allí inicia mi coordinación o mi proceso de federación. En Naviswork, yo voy a tener un archivo de trabajo, ¿sí? Este archivo de trabajo se llama o tiene extensión NWF, ¿cierto? Tengo ya un primer tipo, el NWC y el NWF. Recuerden que yo voy a tener múltiples archivos. Seguramente, por aquí tendré las estructuras, por aquí tendré la arquitectura, por aquí tendré las instalaciones sanitarias, etcétera, etcétera, ¿cierto? Todos estos archivos van a estar en diferentes formatos. No solamente de Revit, pueden estar en diferentes formatos y todos van a pasar por un NWC y todos se van a integrar en un NWF. En el trabajo, yo voy a crear vistas, conjuntos, modificaré la visibilidad, crearé mis Clash Detection, crearé mis animaciones, extraeré mis mediciones, lo que yo quiera, ¿sí? Y lo voy a ir trabajando. En determinado momento, yo habré terminado mi trabajo y voy a generar un documento. Un documento siempre es algo que yo voy a poder transportar. Este archivo documento va a tener la extensión NWD. Así que cuando ustedes entreguen un trabajo coordinado, seguramente van a tener que entregar el archivo número 3, el archivo NWD. El archivo NWC es el que se genera cuando yo convierto un archivo de Revit en Navisur. El NWF es el que yo tengo que mantener actualizado con el trabajo que yo voy a ir avanzando. Pero en el momento en que yo quiero avanzárselo o dárselo a otra persona, voy a tener un archivo NWD. Entonces, ustedes deben de entregar archivos NWD con la coordinación, con la revisión de nuestros proyectos. Todo esto nos queda aquí. Vamos a hacer diferentes tutoriales para cada una de las funciones, haciéndolas mucho más extensas. Este proyecto, o perdón, esta pequeña introducción al software de Autodesk Navisur es muy rápida, pero también es muy útil. Así que más adelante vamos a desarrollar cursos completos, talleres completos para cada una de las funciones principales, sobre todo la detección de interferencia, que tiene tanto que ver con la coordinación BIM. ¿Listo? Dominemos la herramienta. Es lo primero, es el primer requisito. Por favor, no se olviden de compartir esta secuencia, esta lista de reproducción donde están estos 12 videos con todo el material, para que sus amigos, para que las demás personas que trabajan con ustedes, puedan entender y utilizar Navisur. Navisur es muy fácil, es muy rápido y sobre todo es muy útil para los trabajos. No solamente se trata de utilizar Revit o utilizar Rearchicad, sino tener una plataforma donde conjuntarlos. Y por el momento, Navisur sigue siendo la mejor herramienta donde hacerlo. Así que aprender todos Navisur y esperar los demás tutoriales. No se olviden de suscribirse y a dejarnos en sus comentarios cualquier duda. Hasta luego, hasta el siguiente curso.